¿Por qué hay que hablar específicamente del acné en la mujer adulta? ¿Qué es tan diferente al resto? Porque es más frecuente en la mujer que en los hombres. Miren, el acné en el adulto, específicamente en la mujer, es un poquito más frecuente porque los picos hormonales, pues, siguieron en descontrol, por así decirlo. El problema hormonal continúa y persiste. Doctor, cuando usted habla de que puede persistir, estamos hablando de que cuando ya se desarrolla el acné en la adultez, ¿puede durar años de vida o meses o por periodos? Hay que aclarar que el acné es un problema que persiste durante toda la vida. ¿Hay algún factor que sea el desencadenante principal, el estrés, se podría decir? El principal desencadenante es las hormonas, principalmente en el tema de los ovarios poliquísticos, como te dije en el principio, dado que las mujeres con el ovario poliquístico le lleva a tener esos picos bajos y altos de lo que es las hormonas.